...tumbar esa casa, pero ha sido materialmente imposible. Con gran expectación de parte de los asistentes, se llevó a cabo anoche la obra de teatro La Leyenda de la Llorona. Una magnífica obra interpretada además por excelentes actores de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Excelente vestuario, magnífica iluminación, efectos especiales sin menospreciar a los grandes actores quienes presentaron una gran puesta en escena para deleite de todos los asistentes. Esta obra inició aproximadamente a las 8 de la noche, teniendo una duración de casi dos horas y media. La explanada municipal presentó un lleno total en donde pudimos apreciar al público complacido y agradecido por haberles traído este tipo de espectáculos que muy poco ocurren en nuestra ciudad. El infante don Carlos, y al darse cuenta de su error, su alma se perdió totalmente. ...a la autoridad moral de criticarme sin ni siquiera saber lo que yo estoy sintiendo. No, yo amo a mi esposo Juan Manuel, sí, y voy a recuperar su confianza. Sí, claro, eso haré. Reaccione, doña Isabel. Su esposo don Juan Manuel vuelve, está muerto. No, 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 no me quiero amar, no me quiero amar, no me quiero amar, no. Esta obra es parte de las actividades que realiza el Instituto Tecnológico de Chicontepec en relación al festejo del segundo aniversario de esta institución. El día de hoy continuarán con estas festividades, eventos deportivos, culturales, entre otros. Además, el día de mañana, viernes por la noche, culminan con un gran baile en el gimnasio municipal amenizado por la gran banda Corazón de Veracruz. ¡No, no! ¡Indio estúpido! Retírate, Santiago, ve por mi encargo, rápido. Sí, niña, ¿cómo está mi indio? La coaclícua se lo dio. Que su dios lo tenga en su paraíso. Que le dé paz. Que le dé tranquilidad. Para la corresponsalía de TBC Noticias, Ray Montaño.